Voy a hacer una breve demostración de cómo funciona el cepillo eléctrico este que me ha enviado de Vetech. Solamente enchufar, vamos a ver cómo me apaño con la mano, vale. De acuerdo, y encender aquí, el botón de encender. Un momentito. Veis que aparecen los grados y va subiendo rápidamente, muy rápidamente. Si mientras está subiendo pulsáis arriba o abajo, podéis calcular los grados. Veis que va bajando de 5 en 5. Por ejemplo, si lo queréis en 130, lo ponéis en 130, vuelve a su estado normal, va subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando llega a 130, ya se detiene y ya está. Luego, los pinchos, veis, son como de silicona. Se doblan. Y, bueno, los de los lados sí son más rígidos, pero los del centro son como de silicona. Ya empieza a calentar. Y nada, es mejor que lo usáis vosotros mismos o vosotras mismas, porque puede hacer un poquito de daño si se ha apretado a otra persona, sin saber la fuerza que tiene que tener. Y ya está. El funcionamiento es muy sencillo, no tiene más historia. Hasta otra.